Hola, buenas tardes, somos de Televisión Austriaca aquí en Barcelona con el profesor y experto de OVNES, Ernesto de Guzmán y en los siguientes minutos vamos a hablar en el programa El Mundo Extraño sobre aquel tema Buenas tardes, Ernesto de Guzmán Buenas tardes, encantado de estar con vosotros Profesor, ¿qué evidencia tenemos de OVNES en la antigüedad? Cuando tratamos estos temas, es inevitable mencionar a la civilización sumeria Ellos hablaban de unos seres llamados Anunnaki que supuestamente mezclaron su ADN con el del ser humano primitivo y es aquí donde empieza la historia de la presencia extraterrestre en nuestro planeta Profesor Guzmán, ¿estamos aquí solo en el planeta o aún están con nosotros? Es evidente que siguen con nosotros No solo nos han creado, sino que nunca nos han abandonado Siempre han estado interviniendo en nuestro planeta de una forma u otra y en todas las culturas y civilizaciones de nuestro planeta ¿Y cómo son? ¿De dónde vienen? Es aquí la pregunta del millón Vienen de diferentes planetas, de diferentes dimensiones y tienen aspectos, francamente, muy variados y algunos que no nos podemos ni tan siquiera imaginar Muy interesante ¿Y los últimos avistamientos de ovnis, dónde se han producido para tener una prueba y que aún están con nosotros? Tenemos constancia de avistamientos de ovnis e incluso contactos En todas las partes del planeta Cada mes Yo mismo, mi equipo de reporteros reciben información prácticamente semanal de avistamientos en cada rincón de nuestro planeta ¿Me preguntas por el último avistamiento? Te lo voy a decir Hace escasamente unas horas Fue en las cercanías de la base de Fort Worth en Texas E incluso hubo un contacto entre un soldado de la base aérea y un supuesto alienígena descrito como el arquetipo clásico de cabeza ovalada cuerpo bajito largas extremidades y ojos oblicuos bastante negros y, por qué no decirlo, intimidadores Entonces, ¿cómo se comunicaba el soldado con este extraterrestre? ¿En qué forma se comunicaba? Para ser sincero, hay que profundizar más en la información que hemos recibido ya que es relativamente reciente y necesitamos contrastar cierta información ten en cuenta que aquí intervienen muchos factores muy diversos Han habido testigos los mismos compañeros de la base aérea de Fort Worth pero tenemos constancia y plena evidencia de que hubo un contacto telepático en el cual se le indicaba al soldado cuyo nombre quiere mantener todavía en anonimato en el cual le insta a quedar en un lugar determinado del estado de Texas para ofrecerle un supuesto objeto de otro planeta o de otra dimensión ¿Cuál es este objeto? No lo sabemos pero desde luego aquí tenemos caldo de cultivo para alimentar todavía más el fenómeno ovni y todo el misterio que le envuelve Desafortunadamente tenemos que dejar el programa aquí Muchas gracias a Ernesto de Guzmán por su explicación y nos veremos en otro momento Adiós Gracias a ti ¡Gracias! 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 Sí, dígame. Ernesto Mann, ¿es usted? Sí, yo mismo. ¿Quién habla? Le hablamos desde muy lejos. Hemos oído su intervención por la televisión. Queremos reunirnos con usted. ¿Es una broma esto o qué? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Usted acaba de hablar por la televisión. Nosotros tenemos información para ustedes, los terrestres. Queremos contactar con usted en una hora cerca de la montaña Montjuic. ¿Es una broma esto o qué? No tiene usted nada que temer. ¿Cómo han conseguido mi teléfono? Esto no es ninguna broma. Usted no tiene que temer. Nosotros sabemos muchas cosas de usted. Debemos reunirnos. ¿En Montjuic ha dicho? En Montjuic. ¿Ahora mismo? Sí. Intervalo una hora. En Montjuic. ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Cómo conoces mi lenguaje? Nosotros seleccionamos a los que entre ustedes están más capacitados para nuestra misión. ¿Cuándo fue la última vez que bajasteis? ¿Siempre bajas tú? Fue hace 100 años. Fue hace 100 años. Contactemos con un soldado norteamericano. Primera guerra mundial. Nuestro organismo. Nuestro organismo permite máximo 6 horas de permanencia en vuestro planeta. Nuestro organismo. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos identificarlos? Ahora tú, querido Ernesto, deseas acompañarme a Cápsula? Rm. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 2. 3. de la mentalidad, y el cuyo éxito me está plagando la vida, vida imaginable para vuestra comprensión. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cuándo volveréis a bajar? Volveremos pronto, Ernesto. Serán 100 años vuestros. Saludos, Ernesto. Este es nuestro saludo. Saludos, Ernesto. Saludos, Ernesto. Saludos, Ernesto. Saludos, Ernesto. ¿Me reconoces? ¿A ti qué te pasa? Yo a ti no te conozco nada. ¿Pero qué haces? Tío, anda, sal por ahí. No me molesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!